Hola amigos, estamos en Remus y Sheet y hay nuevo élite, ¿se ves cuál es? El de... no, mirad esto, qué barbaridad, cómo está de guapo, ¿no, gente? Decirme la verdad, no es una barbaridad de guapo lo que tenemos aquí delante Pero esto se llama Corona de Medianoche, ¿vale? Detrás, esto ya para los entendidos, para los que saben del lore de Remus y Sheet Creo que es la princesa de Dinamarca, ¿vale? Y si ella es la princesa de Dinamarca, tiene que ver con que su padre es el rey de Dinamarca, ¿vale? Porque según la historia, ella era hija de una persona muy, muy importante, ¿vale? Qué curioso, qué interesante, no, está muy guapo, ¿eh? Pero o sea, en este caso todo, o sea, tanto la cabeza se la encurraba bastante De hecho, vamos a verlo por aquí La cabeza, me parece una barbaridad, cómo está de guapo Cómo el cuerpecito está tremendo, el arma también está guapa así, negro, tal y cual Ahora veremos más en detalle Y a ver entero, está guapísimo, ¿verdad? Mira esto, qué barbaridad, cómo está de guapo, ¿no? Vale, vamos a comprarlo, son 1.800 Pero con el descuento, ah, no, son 1.620 Bueno, son 1.620 como tal Ah, pero tenemos un 10% de descuento Vale, 1.620 como tal, vale, confiamos en la compra La vamos a ¿Cómo que ya está disponible? Sí, pero Equipamelo, ¿cómo que ya comprar con créditos? Ya lo he comprado No me las equipa ni siquiera, será queroso Se la he equipado directamente Mira, parece que grande, ¿no? Me han comprado, pero no me la han hecho ¿Qué? Me has estafado Pero sí, tenía 5.000 y algo, ¿no? Espérate que reinicie, espérate un momento Acabo de verlo en la grabación Tenía 5.800 Me han estafado No lo tengo Vale, vamos a reiniciar No voy a ser que vaya a ponerles aquí un pedazo de De, de, de De ponerlo verde a la misma Ubisoft No, vamos a suponer que es un error Vamos a reiniciar, no pasa nada Reiniciamos Nada, gente He reiniciado, cerrado sesión He hecho de todo Y sigue sin funcionar, ¿vale? De hecho Lo he puesto por aquí por Twitter Y más gente me ha dicho Que también les pasa Tal, no sé qué En fin Lo típico Por suerte Tiempo más tarde Porque parece que no Pero llevo aquí esperando 25 minutos ¿Vale? Porque esto se hace 25 minutos Para vosotros Un fistas, ¿vale? Pero para mí 25 minutos aquí esperando Sin saber qué ha pasado He hablado con Ubisoft Me ha dicho Toma créditos Digo, vale No voy a meterlos de momento No vaya a ser que se Se buguee de momento ¿Vale? Así que Bueno, son conscientes de problemas Y ya no lo darán Así que Como no vamos a estar aquí esperando Todo el rato Vamos a hacer algo productivo Vamos A ver Su trailersito, gente A ver qué tal está Esto que Lo he visto un poco por encima Pero está guapo Muy siniestra la amiga ¿No? Bob Está tremenda Está guapa Ahí viene con el cedro Ahí de realeza Bob Seguramente quité esta canción, ¿vale? Voy a meter un copierre que te cagas Que grande, ¿no? Mi pana Tío, hoy va a salir todo así de mal Qué barbaridad Y lo peor, gente Que estoy malo Que ya he terminado Mi sesión de grabación como tal Que me he pegado Hasta las 6 de la tarde Aquí he pegado He hecho todos los vídeos He dicho Necesito descanso un poco Me voy a morir Pero no No quieren que descanse He encontrado el vídeo para ir fuera Menos mal, gente Hoy no es el día Qué barbaridad O sea Todavía sigo malo Garganta Sigo también con fiebre T.C. Qué barbaridad, la verdad No me dejan tranquilo, ¿eh? No me dejan tranquilito Me iba a costar un ratino De hecho me iba a costar En breve Son ya las 8 y media de la tarde Me iba a costar prácticamente ya Pero no quieren No, dicho La canción lo habré quitado, ¿vale? Escopierrais a más no poder, me imagino Paso de que me lo entice Encima de que estoy aquí Me descojones Está guapísimo La verdad está muy guapo Knock midnight crowd Corona de medianoche Mola mucho Está guapo Si lo tuviera Pero no me dan nada Gracias Amigos Un nuevo día Estoy grabando esto el día siguiente Son las 9 y media de la mañana Porque estuvo totalmente Buqueado toda la noche Y dije Estoy malo Vamos al lío Vamos a ver cómo Cómo lo han dado, ¿no? Ya que ya está por fin desbuqueado Ya que si no No lo estaréis viendo este vídeo La skin está bastante guapa Me gustan mucho estos detallitos Y tal por aquí Está guapo La verdad Tenemos también El de la escopeta Que bueno También tenemos ese simbolito aquí Ese 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 pico ahí tan guapo Lo tenemos detrás Vale, bastante chula Está bien Pega con todo bastante A ver la pistola La 5-7 Está guapa Está chula La verdad Es como básico Pero a la vez Es básico por el color ¿Vale? Luego todo el diseño que tiene Está bastante chulo Esta me gusta algo menos La verdad Y luego ya por último Tenemos Taca, 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 taca ¿Dónde se tenemos? Ah, sí, sí, sí Esto No que estilo chibi Literalmente se ve mejor Aquí Está guapa Está bastante guapa Ya, gente Jolín, hermano Este, te digo Aquí La persona que lo ha hecho Si nota que le gustaba No ¿Qué? Se nota y mucho Pero bueno Amigos Ahora sí que sí Vamos a jugar Que ya es hora Barbaridad Barbaridad Vamos allá Vale, tenemos aquí El personaje equipado Escopeta Lo otro ¿Dónde están? Arriba del todo Lo malo, gente Es que lo malo De este personaje Es el personaje en sí ¿Vale? Es totalmente inútil Este personaje actualmente No voy a cogerme la escopeta Vale, magnífica Ah, que tenemos la 2,5 Ah, guau Espérate que no me acordaba Espérate que no me acordaba yo de eso Lo he dicho Lo malo de este personaje Es el personaje en sí ¿Vale? Que es un personaje totalmente inútil ¿Qué es lo que hace? No, eres inmune a cámara Ah, vale, vale, vale No, es que no te pueden ver las cámaras Ah, vale, vale, vale Que bien, la verdad Que guay, ¿no? ¿Qué para eso que ha sido? ¿Desallí me han dicho nada? ¿Qué ha sido los otros? Bueno, vamos a intentar hacer Un pequeño pulsoito rápido No, no Tú atraviesas una, melón Vamos a ir para arriba A ver qué tenemos Aunque me confundo Vale, encima aquí tenemos Estos alambres No hay nada Qué malo que soy En realidad No te acostumbras A estas militas y tal Tienes coger Vale, muestra Aquí está esto No se puede, me le hable Vale, vale No se rompe por la mierda No se rompe Porque se ha quedado bugueado Tío Dale, guachín Dale Tranquilo, amigos Soy invisible Soy invisible Tienes que pasa nada Es que es imposible La verdad Soy tremendamente malo Qué barbaridad A ver, tengo que estar A las nueve de la mañana Tengo guantazo Me ha quitado toda la vida Para atravesando eso Totalmente bugueado Mi pana Miguel No lo tiene este Los genemas Los genemas Casi, casi What up Casi, casi 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 Buenísima Menos mal Vale, bueno Pues muy bien, ¿no? Gua, gente Todavía sigo Tened en cuenta Que no he jugado Desde el día 12 Que me quiero en la temporada ¿Vale? Porque, bueno Es que estoy mal O sea, estoy malo De hecho Hoy me ha pegado un patado En la perra Me duele aquí Tal cual Mira, que no es mentira Bueno, no iba a hablar Pero mejor no Eh, no, que igualmente ¿Dónde están? Ya se ve desde aquí Salas igualmente En el mismo sitio Bueno, son muy bien algo Yo ya me despierto Realmente desde la city pico ¿Vale? Pasa que, bueno He estado duchándome He estado sacando a la perra Durante unos 40 minutos Cosita así Luego estoy viendo un momento Así, Twitter Azulizando un par de cosillas Y tal Y luego ya me voy a ir puesto a grabar El caso Que me ha pegado un patado Esta noche Esta madrugada La perra Aquí que no vaya Pues esto de Con las uñas Digo, que barbaridad Que dolor Y algo así Me duele, tío Me ha pegado un patado En la... En la... Durmiendo, ¿sabes? Me ha pegado así O sea, así Digo, me ha cagado en todo Estirpe India Vale Un Olex A ver si podemos identificar Para el Deimos No podemos identificar nada Bueno, lo he dicho Vamos a estar haciendo Un par de partiditas Así y tal Con mi pana Dios Que ha quedado así ya Hasta que vayamos Calentando un poco, ¿no? Ya que oye Ya que estuvimos más tiempo Ayer Pues eso Intentando jugar A ver que otra cosa Tío, es que estoy rarísimo ¿Qué me pasa? Estoy de lado ¿Qué coño hago de lado? Ah, vale Bien Subite, guachín No me acostumbraba Miras largas estas, eh, tío Lo siento mucho Uf, me... Me pone loco Loco, loco, loco Me pone loco Ay, que no tengo que ver nada A ver si rompo la trampa De Frost Que hay aquí Vale, pero la verdad es que aquí no hemos hecho absolutamente nada Que de cara Que de cara Que de cara No menos por allá ¿Quién ha muerto? Ese es el Orix No puedo hacer mucho de aquí Es que lo he hecho Esta habilidad No vale para nada Antiguamente estaba guay Y tal Hoy en día No vale un cacao, tú Vale, vamos a evitar a este tío aquí Entre la trampa de Frost Tengo que saltarla Luego los puntos que tiene para Se ha vuelto a caer ese tal ¿Puedes ir vosotros? Menos mal que se baja súper rápido Vale, quitas aquí la esquina No, amigo, vale Montaña, venga Me hable de aquí, cabrón Me había cagado Y me mata a mí Qué ganas yo la tengo Ir a parar en montaña Mira esto Ay, qué barbaridad Tío, me ha tocado en montaña Madrelo, coño Digo, voy a tener que pasar Porque el capullo de Leis Me ha abierto en toda la cara, tío La va a dar sin querer Que sea esta partida, tío Bueno, gente Vamos para la siguiente Vamos a la siguiente ya Qué barbaridad Ay, iba a decir Vamos a la siguiente Solo jugamos con Nox Pero venga, no Vamos a jugar con todos los demás Bueno, la verdad es que la mira Esta me ha encantado, ¿no? En fin Yo no sé qué estamos Qué estamos viendo, la verdad Sí, me encanta Cierrenle Vale, hemos oponido Que sea este refuerzo Más ha jugado la partida Así pues no me aburro Vale, total De que jugar por jugar Vale, ¿dónde nos vamos a quedar nosotros? Este habrá puesto la mira aquí, ¿verdad? El puto psicópatas, tío Que barbaridad Vale Te vas a quedar aquí al final, mute Queda aquí entonces, va ¿Qué es eso? ¿Qué demonios era eso? Ah, mute nos está haciendo Una mierda Vale, vale Vamos a dejar de amarilla Que debería estar cubriendo mi mute Gracias, tío Hay que tomar este pan aquí Monte arriba, vale Aquí ni nada, la verdad Aquí ni nada Vale Más que no sorprende esta zona, pues, amigos Vale, que se nos muere todo el mundo Ahora Tenemos un monte de escalero No tenemos techo abierto Bien Puede mirar Hacia otro lado Sé que está dentro en punto Lo sé Ah, pues, no estaba dentro en punto Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad Bueno, gente Vamos a alentar un poquito más malo Que somos más malos que los cojones En vinagre Vamos al lío, amigos Para acabar primero En este caso Mostrando la animación final de élite Esto que jugaré en defensa primero Lo malo Que en esta primera ronda Era muy chiquitamente nada Pero porque ha muerto todo Mucho rápido Así que a ver qué podemos hacer aquí No, aquí no voy a ponerlo O sea, sí, pero aquí No, aquí demasiado No, mucha falta, amigo Uff, se viene Vale, en principio Le cargamos Vale, hemos matado a ese tío ¿Cómo vamos? Mero, chico Es que se nos ve mucho, eh, tío Se nos ve mucho el culo Ahí está Vale, no pasa nada Así más oportunidades para nosotros ¿Qué tiempo tenemos? Vale, estamos bien Estamos bien Hemos jugado muy agresivos aquí Pero porque era buena idea Ese tío viene a la derecha Está en el salto Está a la derecha Perfecto Ah, ese era mío Ayuda a asesinato 220 Vale, es mi kill Ah, no, no es mi kill Ah, pero me he dado 75 más 25 O sea, como si fuera mía Que grande Aquí el tío Vale, dispara más que primero Vale Vale Pues sí que le he pegado Qué grande Buena rondita, la verdad FTP Sé que nos han quitado kills Casi igual What up Vale, vamos primero por 20 puntitos Qué buena, ¿no? Qué buena También te digo Me la he jugado muchísimo Y aprovechando el caos Es lo que somos El caos A ver si podemos coger ahora Noc Ya sí que sí Esa es la buena Perfecto Bueno, aquí tienes la plantilla Que por cierto No la he enseñado antes Vale La habré puesto de miniatura Sí o sí Pero no la había puesto Como tal Perfecto, gente Me encuentro algo mejor Que ayer, la verdad Aunque todavía sigue teniendo Un poco la garganta inflamada También te digo Que claro Al no Al haber estado durmiendo Al haber estado sin comentar Sin hacer nada como tal Pues estoy más Más fresco, ¿no? Vamos a decirlo así Entonces no tengo la garganta Tan irritada como ayer Que la tenía Super irritada Tenía malestar general Llevo teniendo dolor de cabeza Durante mucho tiempo Bueno, durante una semana Es raro, tío Desde el sábado, domingo No sé El 12 El día 12 Sí, desde el sábado o domingo Sí, sí, sí Sí, porque el martes fue la temporada Desde el lunes ya estaba malo No me acuerdo Digo, vaya Yo lo he tenido todos estos días Así de descanso y tal Que no he descansado También te digo Estaba haciendo cosas Pero sin directo Vaya por Dios Ya me he quitado en puntos Spawteale Nah, no hace falta Vale Pues a ver qué tal Lo he dicho No me acostumbro todavía A las miras largas Y es más que normal Jugué el otro día Dos partidas He jugado ahora Esta es la segunda partida Que estáis viendo He jugado cuatro partidas En una semana 10 puntos Puntitos Vale Vamos a ir por otro lado Totalmente distinto Ya que aquí va a ser complicado Necesitaremos entrar por el baño No lo sé Es que este personaje Lo he dicho No me gusta nada Suavidad actualmente No vale para nada Tengo solo las planchas No, la algamo Vale, totalmente cerrado Vamos a ver qué tal No hay nada Ni trampas Ni nada Perfecto ¿Qué les pasa? ¿Qué ha atrasado? Puta Me luce de miedo Vale, estamos aquí cocinando Me he intentado abrir aquí Lo malo es que me he rotado en la que caso Deberían estar mis compas Ahí le están, vale, pero esto ¡Córrele! Tenemos un tecí abajo izquierdo ¿Muerto? ¿Vale? ¿Será el nuestro? ¡Tío! ¡Ay! ¡Buenos tecí! ¡Eh, pues macadísima, tío! Vale, bueno ángulo teniendo Lo malo es que no me he empezado a disparar hasta que ya estaba ahí ¿Qué vamos? Primero, vale, no tiene que matar el Zermet Tendría que matar, si acaso, el Deimos Vale, el Zermet tiene pinta de que vaya a matar Va a plantarle, va a dar puntos Y le apunta al otro Vale, bien, me gusta, vale Vale, vale, vale ¡El le apunta al otro! ¡Qué maldita de partidos, tío! Vale, vamos a darme la animación final, si os he hecho, yo creo Ah, el malo del Zermet es un poco Vale, uno para uno está muy bien Madre mía, vamos a perder esto, tío No pasa nada Es que me está volviendo un poco loco, la verdad Lo he dicho, esta habilidad no vale para un cagao No, es que no te ven las cámaras Ya Las cámaras, en ese caso, no se ven en rangos en los que Ya no solo ni en rangos altos O sea, rara vez he estado yo jugando, gente Ranked como tal En las que la gente estaba mirando la cámara a minuto cero Y se lo estaban haciendo porque son unos tryhard Pero muy pocas veces, tío, muy pocas veces Pues ahora vamos a cogerlo de nuevo Lo bueno es que vamos primero, ¿verdad? Sí, habíamos sacado un par de puntitos más No había nadie donde se supone que tendría que estar O sea, había un tío cubriendo desde... Por ejemplo, el mozzi sí es el que estaba ahí situado Lo malo es que llevaba ahí un ratillo ya No me he disparado en ningún momento Me he disparado de vuelta, ¿sabes? A la salida A que estaba dentro, si me lo he cargado Directamente cuando... Me han pegado un lateral Iba a hacer el movimiento para ese lado De repente he visto a ese y digo Vale, lo mato De repente me está disparando y digo No sé si la melusi Si no hubiera sido para la mierda la melusi, tío Vale, tenemos todo identificado para el Deimos Qué grande, ¿no? Como te permite un poquito de agua De hecho, también he desayunado, ¿eh? Son las 10 menos de 10 de la mañana No sé, no, todavía no suelo desayunar tan temprano, ¿verdad? Es decir, me he levantado a las 8 de la mañana Pero no me gusta desayunar tan temprano Vale, ya se me está Ese es de la escalera, creo que sí, ¿eh? ¡Nos mataron! Ese es de la escalera... No, vale, hay más No hay puta de ahí, cabrón Soy retrasado, la verdad Soy retrasado, tío Toma galleta Por mirón, que soy un mirón Soy retrasadísimo, ¿eh? Es lo que pasa, gente ¿Me había pegado? No, me he dejado el antes Es lo que pasa, gente Ayuda al escáner Ah, porque hay un retrasado Que sí que todavía marcando ¡Que no marqué, por favor! De hecho, es lo que pasa cuando Llevas un tiempo sin jugar Ya no es el tema de disparar Ya sabéis que el tema de disparar Es lo de menos Que obviamente afecta ¿Vale? Pero es el tema de las situaciones El tema del Game Saints Ya mismo tengo el Game Saints Que parezco un cobre Literal, o sea ¿En qué momento es buena idea hacer eso ahí? ¿Por qué no traquea a este tío? No lo sé No está traqueando en ningún momento Y este es Este es el Vale, no puede hacérsela Vale Es que si se la hace Me va a sacar el primer puesto, tío Y si no se la hace ¿Qué pasamos a Pasamos a defensa, no? No, no No se la tiene que hacer Venga, por favor No mates a nadie Bueno, si mata Pero perdemos Está perfecto ¡Deja de ganar puntitos! No te digo No estoy acostumbrado A mí me alargar Me incomoda mucho La vista, tío Posiblemente le baje La sensibilidad A la Aquí, gente Posiblemente le baje, tío Un poquitico Vamos a bajar un poquitico Vamos a ponerlo en 34 Porque tengo más sensibilidad Cuanto más aumento tenga No debería tener menos Digo Bueno, mi pan no tiene pinta Que se la haga Está muy bien Por la cara Va con esta hora Pero se nota mucho Igualmente cuando estoy jugando Con personajes cómodos Para mí Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Vale Que pasemos ataque Por favor Si pasamos ataque Voy a ir haciendo ruse Es que no me apetece Estar aquí puseando Y tranquilito No me apetece Estar ruseando Con knock No cambies de bando Bien Me gusta Bien Ahora sí que si Todo lo hará A ver Mierda partida En la casa De los cojones Y mira que son malos Tanto los míos Como los suyos Bueno, los suyos no lo sé Los míos están viendo cositas Que sobre todo El views este El que va primero 6-1 Vale Sí que sí Se viene Se viene Podemos hacer una cosa Lo matamos Al nuestro Nada Nos quita puntos Y tenemos ejemplar puesto De hecho gente Se nota cuando estoy cómodo Con un personaje Cuando no Por ejemplo Mira por ejemplo Aliviantes Con un aliviante Estás jugando Muy cómodo Porque es un personaje Que me gusta Absolutamente me gusta Tal y cual Esto Es que no me gusta la mierda No me gusta la La FMG Ni me gusta La habilidad Del personaje Si fuese como antes Me encantaría El que fuese silencioso Al ir caminando Al ir corriendo Haría un poco más de ruido Obviamente Pero bueno Igualmente Tengo que decir Que aún así Merece mucho la pena El de Enoch Porque está brutal Tenemos una cabera abajo Bueno He dicho abajo Pero basta abajo Esperándonos a que lleguen Nos Vienes conmigo Gazol Que grande ¿No? Mirla amigo Es que es mucha mira Tío Se me va como el culo La FMG A esa Bueno no sé que se me vaya Pero te he acostumbrado a No te he acostumbrado a Controlar Este recoil aquí No puede más Dar arriba Cuéntenme tu derecha Tengo el láser A ver si A ver si aguanta Que barbaridad A ver si aguanta Esto no es bueno Esto no es bueno Un punto Lo que no sé Estaba cabera Cabera Vale Objetivo Objetivo de la vista Para la cabera Tío Estaba arriba Ya me hagan los copitazos Estoy suave Que lo estoy Miembro de los enemigos Vivo Let's go Vamos Leo Vámonos Vale Se viene Se viene Animaciones de élite Tremendo ¿No? Hay que decir que está bastante guapo Está bastante chulo Se vino Bien amigos Bien Creo que ha sido un 4K Si no recuerdo mal La cabera me la he ido liando La verdad Vamos a dárselo a este Y a este también F5 Bien Chavales Bien Pues nada Mi gente Lo dicho No esperéis mucho más niveles A estas horas de mañana Con este tiempo jugado En estas semanas Como tal Pero bueno Nos vemos Mañana que más y mejor Y por supuesto Like arriba Suscríbanse Vaya autisea Para comprarme el élite de NOK Que grandes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo